Música Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo abrió la luna llena, pero a cambio quiero y el hijo primero que le entres a él, que a Jesús se llora para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que le haga mujer, dime luna de clara, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 hijo de la luna. Música 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 Música